Hola, les saluda Marco del equipo de Bible Project. El versículo de hoy es Mateo 1.21 y dice así, Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Estas son las palabras de un ángel que se le aparece a José, el prometido de María, la madre de Jesús, en un sueño, después de que José se da cuenta que ella estaba embarazada y piensan tal vez dejarla. El ángel le dice que no, que no lo haga, porque en realidad el bebé con el que María estaba embarazada iba a salvar a Israel y a toda la creación de sí mismo y de sus pecados. Esta es la primera mención del nombre de Jesús en el Evangelio de Mateo. Y no lo vemos en español, pero acá hay un juego de palabras en el hebreo, en el arameo, el lenguaje que José hablaba. El nombre Jesús en el original es Yeshua o Yahoshua, ¿Qué es una forma de decir en hebreo Jehová trae salvación o el Señor salva? El nombre de Jesús refleja lo que él iba a hacer, por lo que el ángel le dice, Dale de nombre Yeshua, porque él va a yeshá a su gente de sus pecados. El destino de Jesús fue moldeado por una larga historia del deseo de Dios de salvar, no solo a Israel, sino a toda la creación de la devastadora consecuencia de nuestras fallas morales que nos destruyen a nosotros mismos y a otros y a este hermoso mundo que Dios hizo. Y estas son las buenas noticias del Evangelio, que están envueltas en el mismo nombre de Jesús, que es la encarnación de ese pacto de amor y lealtad de Dios que nos salva de las horribles consecuencias de nuestro propio pecado. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.